Pospuesta por las condiciones sanitarias, la celebración de la regata Stray Challenge está programada para este sábado 2 de octubre, más de dos años después de su última edición, en la que la embarcación Ceuta Sea fue la ganadora. Ni su patrón ni este barco competirán en esta ocasión. Este año representará a Ceuta un barco más grande, un 47 pies, con dos tripulantes del club de vela Vendaval, de nuestro club de vela, y que representarán a Ceuta y esperemos que lo hagan de la mejor manera posible. Se trata de una de las pruebas más exigentes del circuito náutico con el estrecho de Gibraltar como escenario y con un recorrido que enlaza Algeciras con Ceuta. Una flota compuesta por 34 barcos participa en esta edición, en la que además del Ceuta Sea habrá más representación local. Estará también el Cayus de Luis Morte, está la Noticia de Alberto Veil, estará Lípara de Aquinoquile, todo barco que van a participar y son de aquí, del club náutico CAS, de Vendaval, de varios clubes. Con salida en la Ensenada de Getares, pasará por las playas de Tarifa, con boya a la altura del Camping Torre de la Peña, hasta llegar a Ceuta. Como en todas las pruebas náuticas, el viento ha de ser protagonista. Espero que haya viento, esto es la parte fundamental, porque si de verdad cumple el parte y hay tan poco viento, va a ser desesperante, pero bueno, porque son más de 40 millas. Ceuta, además de coorganizadora de la prueba, es meta de la misma. A lo largo de la tarde del sábado irán llegando las embarcaciones a nuestra ciudad. Ceuta coge la parte más interesante, que es la llegada, con la entrega de trofeos, los barcos se quedan aquí un par de días y disfrutarán de la ciudad y son más de 200 tripulantes que acudirán a la cita. Es decir, un número importante para una prueba náutica en la parte sur de Andalucía. La entrega de trofeos tendrá lugar a la finalización de la regata en las murallas reales. Gracias.